Una vez más, una cámara de seguridad grabó cómo un hombre ingresó a un local comercial en Ciudad Neili, en Corredores. Los hechos se registraron el fin de semana en una panadería de esta localidad de la zona sur de nuestro país. En el video se puede ver cómo el hombre lanza una piedra contra el cristal de la puerta y luego ingresa. En esta zona se encuentran preocupados, pues ya son varios hechos similares. Hace algunos días dimos a conocer aquí en Canal 14 cómo un hombre ingresó a otro local de la misma forma. La verdad que tengan sinceramente más seguridad porque aquí la puerta era solamente de vidrio. Yo recomiendo que pongan rejas, que estén más seguros de todo eso, que se pueden tener guardas o que estén vigilando porque la verdad hay que tener mucha mucha precaución porque la ciudad de Neili ya no es como el que teníamos. Ahora está, pero es fatal. Los comerciantes de Ciudad Neili piden colaboración de las autoridades para evitar que más situaciones de este tipo continúen en esta zona.